¡Primer round! Bueno, campana, campanita, vamos de nuevo con las acciones en compañía de Mariel Espinoza, también del Chava Rodríguez, les habla Andrés Bermúdez, primeras de cambio. Un buen cross. El bandido Amaro, que anda de negro y rojo. El chino Quintana, que anda de negro y dorado. Primeras de cambio, es Amaro el que intenta ir al frente. Buen combate. Ya otra técnica, ¿no? De lo que fue el combate pasado. Y del primero. Ajá. Un poco más tranquilos. Sí, Chava. Muy bueno. Decía que probablemente este combate se pueda robar la noche, ¿no? Del otro lado, lo que decías, Mariel, el romano que viene a continuación, también amplio favorito. El gallo negro, el estelar, también amplio favorito. Y a ver qué pueden entregarnos, tanto Amaro como Quintana, que vemos el duelo de Japs en el centro del ring. Con récords muy similares, pensando bien lo que están haciendo en el ring por el momento. Quintana siendo un poco más cauteloso en la distancia, pero conectando bien y rápidamente dando el paso atrás, dejando a Amaro con los brazos estirados sin llegar a destino. Domina el combate. Primer asalto de este combate nada más. Claro. A veces se cambia de guardia, Amaro. Ahora izquierda y derecha. Excelente. Bocaba el cuerpo, Amaro. Centro del cuadrilato, marcando con esa pierna izquierda, Quintana. Ajá. Es largo eso, el 1-2. Va por el ABC del boxeo. Buen jab por parte de Amaro, rápido. Notito todavía. Buen round. Excelente, A, perfecto. Pero ahí, ahí, domina el centro del ring, Quintana. Gancho de derecha. Me gusta pelear ahí. El 1-2 de nuevo por su parte. Lo domina. Y manteniendo justamente esa distancia por los golpes curvos. Y mira, cuando quiere entrar a la corta distancia a su rival, él sabe que ahí no quiere hacer la pelea, se abraza y vuelve. Un buen round. Muy bien. Wow. Excelente. Buen jab por parte de Amaro. Bueno, va a terminar este asalto número uno. Segundo round. Cuando vamos a este segundo capítulo de esta tercera pelea del día de hoy, Chávez Rodríguez. Y ganó el primero. Un buen cross. Quintana, trabajando a la distancia, haciendo ligeramente mejor las cosas en una pelea. Un buen bolsado. Se entrega mejores condiciones técnicas, ¿no? Que lo que hemos visto. Así que, Quintana se lleva la vanguardia al inicio de este premio. Buen combate. Se llevó el asalto y el regaño también ahí en su esquina, Mariales. Sí, le comentaban que cuando está tirando los golpes rectos, sobre todo la derecha, cuando hace el 1-2, no está girando la cadera. ¿Y qué pasa cuando uno no gira la cadera? Primero pierde alcance y segundo pierde potencia. Muy bueno. Y el movimiento y la potencia tienen que venir desde la punta del pie. Ese giro es importantísimo para que la mano llegue fuerte. Incluso le dijo el entrenador, parece es boxeador amateur, ¿no? Marcando los golpes. Vamos a ver si logra ajustar en este episodio. Parejo. Ya transcurrió el primer minuto de este asalto número 2 a 6 esta pelea. Son cinco combates el día de hoy. Busca distancia Quintana. Se mueve Amaro. Cross derecha. Se mueve, entra y sale. Excelente. Genial. Empieza a trabajar Amaro ahí con los golpes rectos, ¿no? No se queda por lo regular con un jab. Gira dos y hasta tres, tratando de sorprender un poquito a Quintana. Claro. Y Quintana da la impresión que se ha quedado en este round. Lo veo muy tranquilo. Excelente. Calmado. No sé si también de ahí venga como ese regaño del entrenador. No lo ve con la explosividad que se le ha visto en otros combates. Buena guardia. Ahí está. Al cuerpo van a buscar ese golpe de poder y si entraba con esa mano derecha. Y se ha desarrollado prácticamente el pleito. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Arriba. Arriba tus manos Indeed. Arriba. Gol Per de parte. No domina. Izquierda. De Amaro. Adobina. Eso. La recta final ya del segundo. Te está viendo una una vuelta, ¿eh? Un buen round Muy bien Excelente Tercer round Chava Rodríguez Ya Mariale Luego de la victoria De la semana pasada Ya no quedan marcas De esa guerra No Mariale Ya todo bien Ya todo en orden Afortunadamente Nada más Fueron dos días Los que se metieron Y luego ya Al cien Listas Para lo que sigue Bien Bueno Al cien Chava Rodríguez Como va esta pelea Fíjate que el segundo Se lo di a Amaro Ligeramente Mantuvo El ritmo Lo bajó De a poco Quintana Sigue conectando Bien por ahora Parece que va retomando Ese nivel Que nos mostró En el primer episodio Así que 19-19 Después de dos episodios Allá en TJ Muy bueno Quintana Quintana metiendo Era más presión Y había avisado Amaro Que salía de zurdo Se lo dijo A su esquina Pero le pedían volumen O sea Sal de zurdo Pero no deje de lanzar Parejo Pero ya se cambió Bueno Regresó de zurdo Sin embargo Creo que Le viene mejor Estar de derecho Que buena mano Quintana Esa mano derecha Si la tira bien En contragolpe Tiene que estar Entonces Amaro Más cauto Cross de izquierda Excelente Como muy avisado De los golpes Al estómago Al cuerpo Le piden el golpe A Amaro No se le ve natural En esa guardia No se le ve cómodo Y bueno Ya de regreso Al ortodoxo Claro Cuerpo pega Y Quintana Aprovechando Quintana está aprovechando Ese cambio de guardia De parte de Amaro Lo tiene pegadito A las cuerdas Los cachó Los golpes Alcanzó A tumbarlos Pero se veían sólidos Esos rectos De parte de Amaro Un minuto nada más De este round La mitad ya De la pelea Ese voladito De Quintana Se le ve Mejor Plantado Cuando tira los golpes Pero se está quedando Con uno Está boxeando por nota Acá se va Con el impulso Necesita tirar combinaciones Quizás restarle un poco De fuerza A los golpes Pero más volumen Para que Amaro No se sienta cómodo De estar también En ese ímpetu ofensivo ¿Eso? Sí Pero se había salido Un poquito más cauto En cuanto a A lanzar golpe Quintana Y está más suelto En este asalto Un buen round Cuarto round Cuarto round Quintana Chavita Rodríguez Bueno ¿Cómo va la pelea? Quintana 10-9 Ejecutando de mejor manera Mayor combinación Con algunas fintas Aprovechando Esa incertidumbre Que en momentos hay En Amaro Y sus cambios de guardia 10-9 29-28 Después de 9 minutos de acción Y comenzó Sólido Este cuarto episodio Insisto Que la guardia zurda No le favorece A Amaro Deberían de decirle En su esquina Que de derecho Tiene mayor oportunidad Porque de zurdo Entra Toda la derecha De Quintana Ya sea Al cuerpo O a la cara Muy bueno Y ya lo avisó En el asalto pasado Y decíamos Lucia está incómodo Peleando a los zurdos Y es ahí Donde aprovecha Quintana Que ya ganando También en confianza Ya entrando Con mejores golpes Parejo Estamos en el cuarto Es pelea corta 6 Uy Que buena mano Volado Le entró Cuando trataba De tirar a Amaro El upper Está ya Más fino Quintana Con mejor timing Y con la Quijada ya calientita ¿No? Parece que ya Dispuesto al intercambio Acá la lucha libre Y se apreció Tercera vez Que se va La lona Quintana En la pelea Domina el combate Y ninguna Por golpe Claro Teando Quintana También Muy bien Para luego ir Y llegar Con esa mano izquierda Lo echa hacia atrás Y va a buscarlo En la cuerda Pero recibe Sabes Amaro Ha dejado De tirar El volumen Que tuvo Buena guardia En los episodios Uno En el Todavía en el episodio Dos Que incluso Ganó Y es ahí Donde Quintana Se está sintiendo Más cómodo Para soltar manos Con poder Excelente Se ha apertado Gancho de izquierda A ver Chavita A ver Chavita Todavía queda pelea Gancho de derecha Abajo fue el golpe Fue la pierna En casa Golpe abajo Un cancho que llegó muy muy abajo Lo domina La domina Eso Lo sintió En zona prohibida Dijo Amaro Se está viendo Un buen combate Un buen round A ver Entra con la mano izquierda El jab de parte de Quintana Luego la combinación Con el 1-2 Excelente Y como Ya como el control De las acciones Quintana Al cuerpo bien Con la derecha ¿Qué pasó? ¿Le va a quitar un punto? No, lo va a llamar No parecía Que estaba tan abajo Ese golpe No Último 10 Yo creo que no se quejó Tampoco Amaro Le da el warning ¿No? Quinto round Comenzó De regreso Ya para el quinto asalto El penúltimo De esta batalla Un buen cross Entre Amaro Y Quintana Chava Rodríguez ¿Cómo va este pleito? Un buen boleado De nueva cuenta Quintana Creo que Más apegado A su plan de pelea Más disciplinado 10-9 Para él 39-37 Pero Veamos Se nota Un nuevo ímpetu En este inicio De quinto episodio Para Amaro Más disciplinado Más disciplinado Ajá Muy bueno Muy bueno igual no tan así más plantado es el que marca el ritmo ahora de la pelea y que a diferencia de lo que estábamos viendo en el raúl anterior y aunque estaba más plantado se mantenía a distancia ahora se está brindando en la media está caminando hacia enfrente está tratando de ser el quien abrume a mar o que bien sigue sacando las manos pero el volumen ahora está de parte de la derecha pero de izquierda excelente y ahora la derecha no pega la cuerda y buscando los costados quintana a ver a ver cuidado chaval si algo sintió no otro ritmo de pelea de pelea para el mundo excelente y luego quintana con la izquierda a derecha también que la conecta de nuevo la misma derecha un minuto todavía bueno excelente pero ahí escuchamos al entrenador de Quintana, diciéndole que luego sigue la derecha, ¿no? Creo que es algo que sí se le puede, un área de oportunidad de Quintana, combinar un poquito más, porque logra conectar el primer golpe, pero se queda con eso. Eso. Ahora el cuerpo, bien. Está bien, un buen combate. Un buen round. Y va a terminar este asalto número 5. Y ahí no se mueve. Esa es la zona de Quintana. Y es él el que hace retroceder a su rival. Va a terminar este asalto y nos va a quedar solamente un capítulo. Sexto round. Todo se puede ir por la borda. Y si no, recordemos la semana pasada lo que pasó con Robensi Ramírez es el divino Espinosa. Un buen round. Y sale eso. ¡Uy, qué bonita bola! ¡Ay, Mariale! ¡Ay, Mariale! ¿Te gusta? Oye, ¿estás de acuerdo con eso, Mariale? Porque la pelea la va ganando. Pero que salga a Rielgaria a noquear, a buscar el nocaut. Bueno, si se lo pide el entrenador es porque quizás sabe que aún no puede más, ¿no? brindarse un poco y en estos intercambios lo está demostrando. Me gustó eso que hizo de combinar a las partes blandas y luego rematar a la cara. Entró muy bonito el volado y Amaro quedó seco. Muy bueno. Vamos a ver si puede resolver entonces. No creo que pueda noquear a Amaro pero al menos dar un round contundente en este último episodio. Eso es lo que le decía, no es como que aprovecha los reflectores. Mira, ya la lona se va a Amaro. A la lona se va con la combinación. Qué buena mano. Saben de la vitrina el día de hoy para toda América Latina y hay que ser contundente y le está siguiendo ahí el paso a lo que le decía su entrenador Quintana, Chava Rodríguez. A ver, a ver si se da el nocaut. Y va por él. Y va por él. Uy, entró bonito las partes bajas. Muy bien. Amaro es cierto, cayó pero no se ve muy dolido. Todavía queda un minuto y medio. Está metiendo bien las manos Quintana pero puede ser que el boxeador de acá del norte termine de pie esta pelea. Buena guardia. A ver, a ver, a ver. Queda todavía un minuto y fracción. Hay tiempo para Quintana. Quintana lo que está buscando es el nocaut más allá de que en las tarjetas va ganando y más ahora con ese knockdown de este capítulo. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Gancho de derecha. está bien un buen combate. Un buen round. Y aquí es cuando ya es asegurar la pelea, ¿no? O sea, ya lo derribaste, ya no hay necesidad de de acabarlo si no existe tu trabajo durante seis rounds. bueno, termina la pelea, nos vamos a ir a la tarjeta. Le pidieron ser contundente, Mariale, y creo que al final sí, es contundente, ¿no? en este asalto. Bueno, pues se anota un derribo y además cierra de forma fuerte presionando a partir del quinto empezó a elevar el ritmo creo que ha sido una buena presentación y Amaro no deslució, ¿no? Siempre estuvo ahí tratando aguantó pero sí creo que pues debería de ser una victoria cómoda para Leobardo Quintana. Ya esto está escrito, ¿no? Vamos, caballeros un fuerte aplauso para estos valientes de la noche luego de seis emocionantes rounds optamos la decisión de los jueces Ladies and Gentlemen after six amazing rounds here we go to the scorecards el juez Abraham Pacheco y Alberto Martínez coinciden en la tarjeta 59 a 54 they scored about a 59 to 54 y el juez Jesse Hernández anotó la pelea 60-53 head scores about 60 to 53 para el vencedor por decisión unánime to the winner by unanimous decision que suene el cashen mexicante el chino Ovarado Quintana ahí está la victoria entonces para Quintana sin problemas sobre todo sellándola en ese último capítulo ¿no? totalmente doble 59-54 un 60-53 a su favor y bueno lleva se lleva la victoria finalmente con una buena demostración y bueno la victoria con una buena la victoria